Vamos a la casa de tu mamá. Oye, ¿querés manejar? No, papá. Ya, pues maneja. No, papá. Uy, si ya estás grande, ¿tienes que aprender a manejar? No. Oye, ¿y si a mí me pasa un accidente? ¿Quién me va a llevar? Tú. No, pues se va a estar accidentado. Ya, pues, tatayaya. Hácete bombi, tatayaya. Uy, tatayaya. Se ha pisado. Ya, yo manejo. Ya, buena. Eso, tatayaya. Uy, nervio. ¿Un menor manejando? A no ser que sea un enano. No, oficial, no es un enano. ¿Viene manejando de la playa? No, pero papá, no. Bienvenido. No, no. ¿Qué estuvo tomando? Es un niño borracho. Manejado. Me haces tanto regir, Fittibaldi. Te andas solo y esperando.